Virgen Morenita Viene votos de tu ruego Son todos peregrinos, señoras del lugar Virgen Morenita India fue tu cuna Porque ya tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu voluntad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu voluntad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será Bienvenida Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te cuento y te amo a mis regalías Y pido que me escuche a mi juego, por favor Por eso yo te cuento y te amo a mis regalías Y pido que me escuche a mi juego, por favor Virgen Morenita Santa Inmaculada Virgen Morenita, señoras del lugar Así somos esclavos de tu voluntad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu voluntad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu voluntad divina Y pido que me escuche a mi juego, por favor Por eso yo te cuento y te amo a mis regalías Y pido que me escuche a mi juego, por favor